Acá estamos de regreso, vamos a hacer conciertos con solistas, tengo conciertos con los 2000s, se viene ahora la novela, así que yo creo que es un gran momento de la carrera, que lo estoy aprovechando y bueno, ya también estamos viendo para sacar música nueva, así que quédense tranquilos que ya venimos con todo. Rodolfo es un buen tipo, solamente que está un poco enfrascado en su pasado, que él fue un artista infantil muy reconocido, pero solamente de una canción, fue como un flash que él vivió y ahora de adulto no está preparado para soltar esa parte y aceptar la realidad de que ya se le pasó el tren, ya está, pero él en su entorno anda mintiendo de que ya va a grabar de nuevo y que va a salir con más música y así, pero en realidad él canta en un bar con su guitarrita y hace lo que puede. Pero además de esto, lo importante de la historia sucede después, cuando viene una responsabilidad muy grande para Rodolfo y Clara Luz, que la vida los une nuevamente y se le viene una mochila muy grande que tienen que ver, obviamente, no puedo decir más nada. ¿Cómo has vivido que también hace esta parte del recuento y la nostalgia de estar todos? Muy bien, así como acá mi compañero, así con a flor de piel, con mucha emoción, todo lo que uno va viviendo lo agradece mucho y ser parte de este movimiento que en algún momento fue algo tan lindo, tan grande, que quedó para siempre, volver a reflotarlo es un honor, es una bendición, puedo decir mil flores, la verdad que me siento muy feliz por eso y muy agradecido. Oye, le van a cúpular a los fans de antaño, ¿no? Porque se quedaron prendidos con ese beso, ¿no beso? Sí, vieron, vieron, y eso no es nada, tienen que ver la novela, tienen que ver la novela. ¿Cuál es más? Tienen que ver la novela, acuérdense, 21, 8 y media de la noche, esto arranca, tiene muchas sorpresas, de verdad les va a gustar mucho, porque además con mi compañera Dani, creo que desde pequeños todos nos imaginamos como lo que siguió, ¿no? A ver qué pasó con esta pareja, ¿no? Bueno, hoy lo traemos, va a estar en el canal de las estrellas, lo tienen que ver. Oye, en lo personal, ¿cómo ves tú ese enganche que tienen los fans con ustedes, de querernos siempre como pareja o que sabemos que no? Los fans, ¿qué te puedo decir? Son el máximo tesoro de todo esto, son el motor y son los culpables de que otra vez estemos arriba del escenario, de que estemos en una novela, de que estemos haciendo entrevistas, ellos son el motor de todo. Creo que, lo he dicho siempre, la forma más sincera que tengo de agradecerles tanto, tanto amor, tanto apoyo durante toda mi vida prácticamente, es así, con más música, con conciertos, con estos proyectos, porque uno le pone también mucho corazón y siempre lo hace pensando en la alegría del fan, la alegría del fan, en lo que le pueda provocar y acompañarlos de esa forma, ¿no? Ahora arrancamos, vamos a estar juntos otra vez seis meses, donde de lunes a viernes, ahí vamos a estar acompañando a la familia en la tele y nada, es un honor para mí. Oye, Martín, ¿habrá tema nuevo de parte de ustedes dos en esta novela? Tenemos nuevas versiones, como pudieron ver ahí una probadita en la presentación, son nuevas versiones de temas que pegaron mucho allá en aquellos años. Inédito está la canción de Jessie Joy, ¿no? Que es la canción de la telenovela, y si no me equivoco, una canción que canta Ron con Ariadne. Oye, ¿cómo cierras el año? Muy feliz, como loco, sin vida casi, porque ando a full con tanto proyecto, con mucho trabajo, que agradezco mucho, pero lo cierro con mucha esperanza, con mucha alegría, y sobre todo muy agradecido, muy agradecido con la vida, con México, con ustedes, con la gente hermosa, con los fans que hablábamos recién, me cambian la vida a cada momento. Entonces, muy agradecido, muy feliz, y sobre todo muy enfocado para el año que viene, aprovechar este envión para, nada, para seguir, para seguir con más proyectos, con más música, más conciertos. Ahora voy a hacer una serie de conciertos como solista, que si me permiten les digo las fechas, va a ser el 26. Bueno, en realidad arranco el 17, ahora el jueves, con dos miles por siempre acá en la Arena Ciudad de México, que va a ser un súper concierto. Después ya como solista, el 26 de octubre voy a Monterrey, el 2 de noviembre en Guadalajara, y el 23 de noviembre, que están todos invitados, acá en el Teatro Ferrocarrilero, en la Ciudad de México. Voy a estar haciendo la gira de México 2024 como solista, y créanme que tengo un montón de mensajes de toda la República. Oye, ¿cuándo vienes a Tijuana? ¿Cuándo vienes, no sé, a Veracruz? A toda la gente hermosa, denme chance, me estoy preparando para poder llegar a cada una de sus ciudades, para poder llevar música, y otra vez reencontrarme con ustedes. Gracias.